Tenemos vía telefónica al doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, director, por cierto, de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, por cierto, experto en temas económicos y financieros del punto crítico, así es que le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, al contrario, es una distinción. Gracias por tomarnos la llamada, doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Y bueno, pues ya lo estaba escuchando ya usted, el lunes se va a discutir en San Lázaro este proyecto de ley de ingresos dos mil dieciséis. Pues usted platíquenos de qué se trata, por favor, desglósenos. Y ahora sí, por ahí dirían algunos, ilumínenos, ¿no?, con sus conocimientos. Gracias. Bueno, el trabajo que han hecho hacia el interior de la Comisión de Hacienda para revisar la propuesta que el Poder Ejecutivo, es decir, la Secretaría de Hacienda, ha hecho en materia de ingresos para el dos mil dieciséis, tiene que ver con impuestos y derechos de todo tipo. Impuestos directos, como son el impuesto sobre la renta, en el cual no hay cambio, la progresividad sigue igual, paga menos el que gana, el que gana menos, perdón, paga menos impuesto y así hasta que él tenga mayor salario llega a pagar la tasa máxima. En materia de impuestos al valor agregado, hasta ahorita creo que no habría sorpresas, salvo que me reservo, ¿verdad?, como dicen, la burra no era arisca, la hicieron, me reservo todavía el que el día lunes inicie discusión sobre incrementar impuestos a los llamados productos sobradamente calóricos o chatarras, y también a cigarros y cerveza, como acostumbran los señores diputados, con tal de hacerle el trabajo sucio a la Secretaría de Hacienda. Por eso repito, pero les otorgo evidentemente el beneficio de la dura, de que tal vez no haga nada en materia de esos impuestos. En otros impuestos que pudieran convertirse en un incentivo a la creación de empleos y el incentivo de inversión, debería ser que los diputados ya lo pensaran más de una vez y decidieran bajar el impuesto a la nómina. Aquellas empresas que demuestren que crean nuevas fuentes de empleo, o bien que invierten, pues que puedan recibir el incentivo de pagar menos impuestos sobrenómina, porque esto se ha convertido también, por ejemplo, para el caso del gobierno del Distrito Federal, en la mayor cantidad de ingresos muy por encima de cualquier otro impuesto, el impuesto sobrenómina. Y entonces, bueno, pues sí, hablando muy bonito de que se incremente el salario mínimo por parte de los empresarios, y el gobierno del Distrito Federal, pues hace poco por ayudar fiscalmente a la carga fiscal empresarial a manera de ejemplo. También se expresaría que en esta ley de ingresos reconsideren los señores diputados, lo que les pidió el Secretario de Hacienda, que el escenario, en términos de lo que se esperan de ingresos por exportaciones de petróleo, pues lo consideren en un promedio de 49 dólares, sino es que para abajo, como también consideren que el tipo de cambio debe de moverse. Lo que se va a tratar próximamente, doctor, son exactamente, respecto al impuesto al valor agregado, son tres propuestas principales que vamos a mencionar en este momento, y usted no las desglosa. Primero, eliminarlo en importaciones temporales para el sector maquilador, reducirlo en la frontera del 16%, actual al 11%, y finalmente, exención del impuesto al transporte suburbano y metropolitano, que esto se supone que es para apoyar a las clases más necesitadas, para que puedan ir a trabajar o acercarse a las escuelas. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, mira, los dos primeros, imposible de modificarlos, sobre todo el IVA a las importaciones temporales, porque solamente podría aplicarse a las importaciones de bienes de capital, es decir, maquinaria, equipo, herramientas de trabajo, que son los activos fijos, solamente a esos podría, obviamente, aplicarse, en razón de convertirse en un estímulo a la inversión. Y en el caso de establecer una base de impuestos para, diferente del 16 al 11%, regresarla a como estaba en la frontera norte, no me parece que lo vayan a sacar adelante, sobre todo porque ya pasó el enojo de nuestros conciudadanos que están en toda la frontera norte, lograron absorberlo, estuvieron muy enojados, a mí me consta, en el primer semestre del 2014, pero no, no daría marcha atrás ahí, ni la Secretaría de Hacienda, ni el Poder Legislativo, incluso, pues, el propio Secretario de Hacienda, pues, les hizo ver entre líneas que ni suban ni bajen los impuestos. Oye, pues, muchísimas gracias, doctor, por habernos desglosado esto, le vamos a dar seguimiento y estaremos muy al pendiente. Parece que se va a llevar a cabo toda esta sesión ordinaria, el martes, miércoles y jueves, las comparecencias ante los secretarios de Comisiones de Economía. Así es que... Y le vamos a llevar seguimiento minuto a minuto, porque, te digo, estas personas son capaces de aprovecharse ahí de cualquier rostezo o ganada de sueño para levantar la mano. Ah, no, ya no levantan la mano, ah, apretan un botón. Ajá. Y saquen adelante lo que reciben como instrucciones desde la Secretaría de Hacienda. Pues, le vamos a estar dando continuidad. Obviamente, le vamos a estar dando lata a usted también, doctor. No, no es ninguna lata. Hasta la próxima semana para que nos explique más acerca de este tema. ¡Muchas gracias! Al contrario, estaré un privilegio, como siempre, un fuerte abrazo.